¡Gol! ¡Gol de Racing! Dio rebote en 8 Le quedó servida a punto de caramelo Se me hace agua a la boca, dijo Milito Y adentro, gana Racing en 5 del segundo tiempo 1 a 0 6 goles para Milito en el campeonato Va Chicago con Ramos Acá está Leo, Leo ¡Uh! 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 Dominando Principiano Qué bien que la puso Principiano para Marialito González Pimba al arco y golazo Pimba al arco y golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Qué definición exquisita De Marialito González Racing le está ganando el nuevo a Chicago En 15 minutos 2 a 0 ¡Gol de Racing! 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 En la derecha muy solo está Vicente Principiano Pero a mí que prefiere picarla para López Sacaba a López Que a mí que la bajó López ¡Tatatatán! ¡López! ¡Tatatán! ¡Nada! ¡Las pelucas! ¡El palo ha salvado el nuevo a Chicago! ¡Sí, demonio! ¿Qué querés? Le dio con categoría Con efecto Lissandro López Para poner la pelota Lo más lejos posible De Nacho González El palo evitó el tercer gol Pero se piensa en el silla Y va a cambiar todo Va a cambiar mucho A toda velocidad viene el Principiano Le cayó a López Le cayó a López Ahora nunca López Ahora nunca López ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Aparció el demonio! ¡Era un angelito hasta acá! Lissandro López La academia le gana nueva a Chicago En 32 del segundo tiempo 3 a 0 Partido liquidado Ahora sí La gente le sigue gritando A Federico Hernández Como si pudiera ser magia Es imposible Todos son responsables No se salva nadie En este caso Claro Y eso fue cuando Gorocito hizo pública Su incorporación a San Lorenzo Como técnico Claro Un sector de los hinchas La dirigencia Pasa López Pasa López Espera Milito Va Milito ¡Gol! 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 ¡Gol Racing! Goleada en Mataderos Diego Milito por 2 35 Racing 4 Nueva Chicago 0 No hay más tiempo Señoras y señores Furchi No tuvo problemas Almitró bien Anuncia Que Racing logra Su tercera victoria En el campeonato Le ha ganado Ha goleado A Nueva Chicago 4 a 0 Con dos goles De Diego Milito Está uno de Tevez Uno de Mariano González Y otro del Aldemonio Lisandro López ¿Eh? ¿Eh?